La 30 edición del Rally Villa de GBP Tenerife Trofeo Sicar cada vez está más cerca y como no podía ser menos cuenta con un gran número de patrocinadores a su espalda. Le hablamos en este caso del gran apoyo que le brindan 7 ayuntamientos del sur de la isla de Tenerife. En primer lugar le hablamos de Fania, un municipio de apenas 2.700 habitantes pero que durante las últimas ediciones celebradas ha tenido una participación especial al pasar por el municipio, un bonito tramo que ya es tradicional año tras año. En Cronómetro Cero hemos estado con la concejal de turismo del Ayuntamiento de Fania, Silvia María Tejera, así como el concejal de deporte, Juan Jesús González. Le hablamos ahora de Aricó, un municipio que participa con su tramo estrella en el Rally, tanto en sentido bajada como en subida. Su concejal de deportes, Andrés Martínez, siempre ha mostrado todo su apoyo al mundo del motor en todas sus versiones. En el municipio de San Miguel de Abona también estará presente en el trigésimo Rally Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Sicar. Su alcalde Arturo González y su concejal de deporte, Julián Jesús Martín Arropán, en todo a la escudería Villa de Adeje. En el municipio de Granarilla, Abona también participa en el Rally con el mítico tramo de Atogó y con su propia escudería, por lo que apoya en todo momento la 30 edición del Rally Villa de Adeje BP Trofeo Tenerife Sicar, con su concejal de deporte al frente, Marcos González. Por otro lado, el municipio de Arona cuenta con su propia escudería y con su propia prueba de montaña, pero conscientes de que el Rally Villa de Adeje es el más importante de la isla de Tenerife, no dudan en brindar su apoyo un año más, cuando se cumplen 30 años de la primera edición. Santiago del Teide es otro de los municipios del sur de Tenerife que cuenta con su particular prueba de montaña, la mítica subida Tamaimo, una de las más importantes de Canarias durante los últimos años. En este municipio también han querido arropar bastante al Rally Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Sicar con su alcalde Emilio Navarro al frente. Y como no podía ser de otra manera, le hablamos ahora del principal ayuntamiento al frente de este gran rally. El ayuntamiento de Adeje cumpliendo 30 años de vida, el rally que lleva por nombre este municipio del sur de Tenerife no ha dejado de recibir la ayuda necesaria de la mano de su concejal de deporte Adolfo Alonso, quien ha querido brindar todo su apoyo un año más a Poli Delgado, organizador del rally Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Sicar. Como acaban de ver, el rally Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Sicar es la prueba más importante dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De ahí que el apoyo de estos siete ayuntamientos del sur de la isla sea fundamental para que se lleve a cabo. Un rally que cuenta además con el respaldo del Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Vivamos juntos la 30 edición del rally Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Sicar 2021 los próximos días 13, 14 y 15 de este mes de mayo.